El comercio electrónico sigue moldeando la evolución de los consumidores y los minoristas. No solo está cambiando los hábitos de compra, sino que también contribuye a la transformación digital de todas las empresas que venden productos en línea o suministran productos que se venden en línea. Los compradores online están más activos cada día, gastando más dinero y más tiempo en el mundo digital. Sin embargo, para que las empresas puedan aprovechar este crecimiento deben adaptarse a los cambios en el comportamiento de los consumidores para poder ofrecer una mejor experiencia y enfocarse en la mejora de los procesos internos es crucial. Pero, ¿cómo hacerlo? Hola, mi nombre es Camilo y hoy hablaré sobre los sistemas PIM como una solución esencial orientada a satisfacer y cumplir con las necesidades del comercio electrónico moderno. Si trabajas en un departamento de marketing, e-commerce o estás de alguna forma relacionado con el comercio en línea, querrás ver este video porque estaré explicando qué es un PIM y por qué nosotros en Ideo Software creemos que deberías tener uno. PIM o Product Information Management se refiere a la gestión de la información del producto. Es la solución que proporciona un lugar centralizado para almacenar, gestionar y enriquecer toda la información de marketing, ventas y fichas técnicas de los productos que posteriormente distribuirás a tus canales de ventas y comercio electrónico. Lo sé, puede que ahora mismo estés pensando, pero yo tengo eso, ese es mi ERP o mi CMS. Bueno, en realidad no es ninguno de los dos. Sus funciones son totalmente diferentes. El PIM gestiona la información relacionada con los productos con fines de marketing y ventas, mientras que el sistema ERP se utiliza para gestionar procesos organizativos como la contabilidad, la cadena de suministro, los recursos humanos, distribución y gestión de las relaciones con los clientes, entre otros procesos. El PIM adecuado se integrará fácilmente a su ERP y a otros sistemas internos para alimentarlos con datos de producto. Todo buen PIM incluye un DAM o gestión de activos digitales para ayudarle a gestionar una amplia variedad de imágenes, videos, podcasts y otros. Pero espera Camilo, ese sí es mi CMS. No, no es tu CMS. El CMS o sistema de gestión de contenidos digitales tiene buenas capacidades para gestionar datos de productos, pero a un nivel básico y es más centrado en sus sitios. Mientras que un PIM es perfecto para la gestión de grandes catálogos y complejos productos a través de diferentes geografías, monedas e idiomas. El PIM aporta procesos y automatiza tareas para apoyar las actividades de los equipos de marketing y ventas. He aquí algunos de los signos que indican que puedes necesitar un PIM. Tienes un catálogo de productos grande y complejo. Vendes productos a través de múltiples canales y geografías. Tienes problemas con la calidad de los datos y dedicas mucho tiempo a gestionar la información de los productos. Actualizas con frecuencia tu catálogo o tu equipo de marketing lucha constantemente con el marketing omnicanal y en tiempo real. La mayoría de las industrias pueden beneficiarse de un PIM. Pero si tuviera que mencionar algunas serían. Fabricantes. Para ellos, mantener una única fuente de información y acelerar la comercialización es muy importante. Los distribuidores. Para gestionar una gran variedad de SKUs. Minoristas y mayoristas. Para hacer ventas multicanal y ofertas centradas en el cliente en tiempo real. Pero también la industria del turismo, las marcas, los bienes de consumo se van a beneficiar del uso de un PIM. Un software PIM beneficiará a varios usuarios de su organización. Pero principalmente yo diría que marketing y ventas. Para ellos es fundamental crear flujos de trabajo orientados al producto y gestionar eficazmente la información. Lanzamiento de nuevos productos se vuelve mucho más rápido. Lo que les ofrece una ventaja competitiva en sus mercados y le permite adaptarse al exigente entorno multicanal. Al utilizar PIM, toda la experiencia del producto se centra en el cliente. Sin dejarle tiempo para dudar a la hora de tomar una decisión de compra. Los lanzamientos de nuevos productos, las actualizaciones de precio y las campañas promocionales resultan mucho más fáciles y eficaces para su equipo de marketing. Ahorrándole mucho tiempo y dinero. Atraer a los compradores modernos requiere algo más que tener una gran marca y productos. Las competitivas demandas multicanal, sus competidores y los modelos de compra de autoservicio lo obligarán a implementar soluciones orientadas a satisfacer y cumplir las necesidades del comercio moderno. Y, ten por seguro que no hay posibilidad de éxito sin buenas descripciones del producto, buenas imágenes y multimedia. Espero que este video te haya resultado útil. Aquí en Ideosoftware ayudamos a las empresas a lograr una ventaja competitiva en el espacio digital. Si sigues teniendo alguna pregunta o duda o no sabes cuál es el PIM adecuado para tu negocio, ponte en contacto con nosotros, aquí o en LinkedIn. Suscríbete a nuestro canal para que te mantengas actualizado, dale a la campana y si ya te has decidido a implementar una solución PIM solicita tu demostración gratuita aquí con nosotros.